¿Saben qué sí es de la vida real? La Llama Olímpica. ¡Ay, sí, sí! Claro, este símbolo significativo de los Juegos Olímpicos que comenzó su recorrido hacia Tokio desde la localidad de Fukushima, Japón, con una ceremonia atípica, reducida y sin espectadores, obviamente, por la pandemia. El evento se erige como una prueba para el comité organizador de los Juegos que estima reunir a más de 11.000 atletas el próximo verano. De hecho, la Llama para estos Juegos ha permanecido encendida desde hace poco más de un año cuando comenzó todo este protocolo ceremonial frente a las ruines del Templo de Hera en la antigua Olimpia, Grecia, y ha tenido que ser suspendida por la pandemia. Sin embargo, se reanuda con estos protocolos. A cuatro meses para el día inaugural previsto para el 23 de julio, alrededor de 10.000 participantes portarán la antorcha que recorrerá los 859 municipios japoneses. Las Olimpiadas son sumamente emocionantes y ustedes podrán disfrutarlas en español solamente aquí por Telemundo. ¡Ay, qué padrísimo! Espectacular, espectacular. Podremos conocer Japón a través de los ojos de Telemundo. ¡Exacto! ¡Fantástico! ¡Increíble! ¡Bellísimo!